¡Oh! ¡Qué bien que estuvieron esos ejercicios! Ahora sí que me siento con energía y además cómo voy a dormir esta noche. Sí, por supuesto porque cuidar la salud no es solamente hacer ejercicio, sino que también descansar correctamente, alimentarse bien, cuidar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Porque nosotros somos un ser integral, no puedo cuidar solo una parte de mi cuerpo. Por eso justamente quería mostrarles este material que nos cuenta qué es la salud. La Organización Mundial de la Salud define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. La salud es importante en todas las culturas. Sin embargo, no todos entendemos lo mismo a la hora de definirla. Porque la salud implica no solo conocimientos, sino también creencias, normas, tradiciones y valores a través del tiempo. En la antigua China, se creía que los elementos de la naturaleza influían sobre la salud. Otras culturas pensaban que la enfermedad y la muerte estaban causadas por espíritus. En la cultura occidental, los griegos de la antigüedad hicieron de la salud un culto, y los romanos desarrollaron el interés hacia la enfermedad. En la modernidad, el cuerpo humano se asoció al concepto de máquina, y por lo tanto la enfermedad era el desvío del funcionamiento normal. En el siglo XIX, el descubrimiento de los gérmenes dio lugar a la teoría microbiana, y se asociaron todas las enfermedades a un agente contagioso. Esto facilitó el desarrollo de los antibióticos y las vacunas. Pero como la evolución de los conceptos no se detiene, se puso la mirada en los numerosos factores que intervienen en la producción de enfermedades. Ya no había una causa única, sino una multicausalidad. Esta multicausalidad implica la interacción de varios factores. Así la salud se piensa como un proceso dinámico y variable, de equilibrio entre el organismo humano y el ambiente, donde influyen lo histórico, lo político, lo económico y lo social. Claro, claro, porque somos cuerpo, intelecto y alma. ¿Sí? Somos un ser integral. Sí, exactamente. Por eso es que nosotros, los seres humanos, somos un ser social. Necesitamos estar con el otro, compartir. Por eso nos cuesta tanto este aislamiento. Pero es un sacrificio que tenemos que hacer hoy para poder estar mejor mañana. Y a quienes más les cuesta estar sin sus compañeros, sin sus actividades, es a los adolescentes. Así que a ustedes, muchachos, ahora sí les vamos a proponer estas actividades físicas. A ver. Vamos a hacer un entrado en calor con saltos y coordinación de brazos y piernas. Uno, 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 uno. Dos, 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 dos. Uno, 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 uno. Dos, dos, dos. Bien. Ahora un trabajo de pilota. Uno, 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 uno. Dos, 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 dos. Uno, 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 uno. En la pared. Muy bien. Y comenzamos a enhorar. Exhalamos. Llevamos la pelota hacia un lado. Hacia el otro. Exhalo. Muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!